Ahora vamos a conocer el entorno que presenta Classroom Screen y la pizarra interactiva. Observamos por defecto una plantilla que trae al iniciar la sesión con nuestra cuenta del Google. En la parte lateral, tres barras paralelas, las cuales podemos accionar para cerrar nuestra sesión, crear una nueva pantalla o pizarra, generar una encuesta o crear un nuevo grupo de trabajo. Podemos gestionar nuestra cuenta, personalizar y también buscar nuestras pizarras o pantallas anteriormente creadas. En la parte inferior, podemos pulsar en Backgrounds o Fondos. Al activarlo, se generan una serie de fondos, las cuales podemos escoger, de las que nos ofrece Classroom Screen. Supongamos que queremos cambiar a este fondo del desierto y ahí está el nombre del lugar en donde se encuentra dicha imagen. O si deseamos trabajar este otro fondo, automáticamente se genera. Pero también, si deseamos subir de nuestro equipo, basta con pulsar aquí para encontrar una imagen. Además, podemos seleccionar alguna de estas animaciones. Supongamos que deseo esta animación y ahí observo las olas en una playa. También, puedo randomizar o compartir mi cámara. Si deseo otra imagen en movimiento, es decir, una imagen tipo GIF, también lo puedo hacer. Al mismo tiempo, puedo obtener colores. Por ejemplo, este color o dejarlo en blanco. Entonces, cada una de las pizarras se puede personalizar de acuerdo con el widget que aparece en la barra inferior. Si deseo dejarlo con estas pirámides, entonces ahí va quedando para trabajar un tema relacionado con mi área. Puedo personalizar los nombres. Puedo personalizar los nombres, tipiando el nombre en una línea. Por ejemplo, escribir el nombre del profesor y luego el nombre de los asistentes y elegir entonces dicho nombre. Y ahí aparece. El siguiente widget es de los dados que se puede relacionar para trabajar con los primeros grados de inicial o de primaria. En el caso que yo desee trabajar con dos o tres dados y yo quiera efectuar operaciones matemáticas. Escojo también el fondo del dado, el tipo de color que yo quiero personalizar o resaltar en dichas actividades. Ahí está entonces el widget para los dados. El siguiente widget es el nivel de audio o del micrófono. Puedo establecer y dar los permisos para que mi equipo utilice el audio. Entonces, ese es el nivel de audio que yo puedo ir trabajando. O si deseo desactivar el audio, queda desactivado. El siguiente widget es el código QR que me permite compartir dicho código en la que yo puedo escribir aquí arriba o pegar una dirección y generar el código QR. Para compartirlo en tiempo real y permitir que mis estudiantes escaneen dicha dirección utilizando sus dispositivos móviles. Herramientas de dibujo que se generan automáticamente para yo poder utilizar dichas herramientas de dibujo. Aquí yo puedo entonces escoger, por ejemplo, esta herramienta que es un borrador. puedo establecer el tipo de grosor, activo el pincel, escojo el color y puedo dibujar aquí una imagen, puedo dibujar aquí una figura geométrica, lo que yo desee realizar. Inclusive puedo deshacer o inclusive eliminar, dependiendo de la actividad que yo quiera realizar. Además, crear una nueva pantalla, nombrar el nombre o poner nombre a la pantalla, tomar un screenshot o una foto para agregar una nueva pantalla. Si deseo insertar texto, aquí puedo entonces insertar el texto, lo que me permite generar interactividad para utilizar fórmulas matemáticas, agregar algún contenido desde mi equipo, seleccionar el tipo de fuente. Vamos a sombrear y cambiar el tipo de fuente, por ejemplo, el color, ponerlo en negrita, cursiva, subrayar, entre otras facilidades que me ofrece el widget del texto. Puedo trabajar símbolos, indicarles a los estudiantes que hagan silencio y presten atención, esto es para susurrar, si deseo preguntar a mi vecino o generar un trabajo colectivo. Lo mismo, puedo habilitar el fondo para trabajar con los símbolos, establecer este color y la posibilidad de ir cambiando de acuerdo con lo que yo desee trabajar. Si es el color muy intenso, yo lo puedo atenuar y hacerlo un poquito transparente para el trabajo en el aula. Además, puedo crear o insertar un semáforo para poner las normas o las reglas en el caso que yo pida la intervención de alguno de los participantes. Lo mismo, puedo realizar los ajustes y establecer un color de fondo en el semáforo. Es una herramienta bastante útil e intuitiva, el Classroom Shift. Aquí también puedo establecer un cronómetro y poder trabajar con mis estudiantes una determinada actividad fijando un tiempo. Inclusive, insertar un tono al finalizar dicha actividad. Establecer un tono que resultará bastante motivador a los estudiantes. Establecer un cronómetro para medir el tiempo de participación en el caso yo establezca, por decir, una encuesta. Un reloj que me indica la hora de inicio y la hora de finalización. Lo mismo, yo puedo personalizar y establecer, por decir, una nueva pantalla. También insertar un calendario. Todas estas herramientas y widgets disponibles para poder trabajar con Classroom Screen. Y que es una herramienta muy útil cuando deseen generar interactividades en sus clases virtuales con los estudiantes. Si presionamos aquí en la flecha, la barra de widgets desaparece y si queremos volverla a aparecer, ahí está. También podemos trabajar en pantalla completa.